¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a jugar a Fire Emblem y solo nos quedaba el arquero que está ahí y estos que están acá. Vale, sí, menos mal que me acordé para mirar para este lado. ¿Vos solo podrías contra ellos? Mira, no pueden avanzar si yo me he quedado acá, quieto. Entonces bastante más daño, pero menos golpeo y bla bla bla. 16. Es que debería usarlo. Claro, porque no pueden pasar por allá, tienen que pasar por el otro lado. Muy bien, bueno, voy a quedarme. Vos no tenés ningún coso largo, ¿verdad? Nada de eso. Te vas a quedar sin curarte por el momento. Y después me fijo que se ven de acá. Bueno, lo importante, ¿te podés encargar de este tipo, por favor? 16. No lo matás. Así que vamos a usar la javelina solo por si me ataca a mí. Mientras tanto, el resto se va a ir por el jefe, ¿ok? Simplemente debemos movernos. Es verdad, vos tenés fuego, ¿no le diste fuego? Bueno, lo que hay. ¿De dónde sacaste el ídolo de la diosa? Aumenta la suerte en dos puntos, un solo uso. Ídolo de la diosa. ¿De dónde lo sacaste? ¿De dónde sacaste el ídolo de la diosa? ¿De dónde lo sacó? Bueno, da igual. Bien, nos acerca hacia mí. Sí, pero es que no quiero que lo saque a los otros, vale. ¿Vos? ¿Qué nivel sos? Nivel 8. ¿Vos sos? Nivel 8 también. Ok. No puedo saber la experiencia que les falta para subir de nivel. Vale, con 100 puntos se pasa a nivel. Experiencia 86, ok. Sí puedo. Experiencia 8, ok. Entonces, vos vas a dar el ataque con... Con el estoque. Ok, porque va a ir hacia vos y después se carga el otro. Por el momento. ¿Va a venir hacia mí, por favor? Que no. Ponete acá. Me va a atacar a mí, ¿cómo no? ¡Ah! Eric, basta de locuras. No quiero matar a un compañero de estudios. Idiota sentimental. Ya no estamos en la escuela. Yo te daré lecciones a partir de ahora. Primero caerás tú, luego Héctor. Feare y Ositia acabarán aplastados bajo mi bota. Pronto toda Alicia estará en mi poder. Ah, bueno. Da igual. ¡Soltadme! No soy prisionero de nadie. ¡Ah! Me olvidé que tenía muy poca vida. Ok. Es lo que hay. Eh, lanza de plata. Que son piratas. 81% de probabilidades de golpearlo. Por favor. Bien. Gracias. ¿Sabes qué? ¿Quién era el que tenía poca vida? Tú. Que se encargue nuestro otro amigo. Para, 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 bam. Sube de nivel. Bien. Sube de todo menos fuerza. Qué barbaridad. Paf. Eh, subí de nivel. Ah, qué nivel de mierda acabé de subir. Bueno, subí a velocidad. Que siga subiendo de velocidad. Vale, si podés. Mira, no puede irse hacia allá. Bueno, vas a tener que matarlo vos, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, te traje por algo. Te traje por las sobras. Uno de estos no va a marcar la diferencia, creo yo. Vamos, Eric. En pie. Bellacos, no podéis tratar así a un noble. No hay tiempo para lindezas. Da gracias por seguir respirando. Eric, dime. ¿Dónde está tu padre? Hemos registrado todo el castillo y no hemos visitado a nadie. No hemos visto a nadie. Porque los maté. Ah, no. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Quería ver... Bueno, da igual. No seas ridículo. Mi padre nunca me abandona... Me abandona... No, él nunca. Es Fidel. ¿Es Fidel? ¿Quién es ese? Habla, perro. O quieres morir aquí. Ah. Héctor. Eric, por favor. Tienes que contarnos todo lo que sepas. Solo quiero saber dónde está mi padre. Es Fidel. Llegó al castillo hace cosa de un año. Desde entonces mi padre cambió. La posición de Ositia siempre preocupó a mi padre. Él creía que Lajos merecía gobernar toda Alicia. Pero nunca llegó al punto de insinuar una rebelión. ¿Has dicho rebelión? El Fidel tenía algo. Algo con lo que convenció a mi padre para poner en práctica su plan. Mi padre envió heraldos a otros marqueses. El marqués de Feare aprobó la idea. ¿Qué? No, mi padre nunca participaría en algo semejante. Puedes creerlo o no. Esa fue su elección. Primero fue el marqués de Santa Cruz. Después llegó la respuesta de Feare. El marqués en persona estuvo aquí hace seis meses para sellar su acuerdo. Eso es imposible. Mi padre y el tuyo discutieron acoronadamente ese día. El marqués de Feare siempre desconfió de Fidel. Trató de convencer a mi padre para expulsar de Licia a Fidel y los asesinos del combillo negro. Mi padre no accedió. Y el marqués de Feare partió. Como ya sabes, Riemann. Como ya sabes, luego desapareció. Dudo que siga con vida. No. Calla. Ellywood dijo que quería oírlo todo. Mi padre no es más que un pelele de Fidel. Escucha, ese maldito... Escucha, ese maldito sin pensar. Incluso será cómplice de la muerte de su hijo. Esa es la clase de gente a la que os enfrentáis. El marqués de Feare los traicionó. No tardará en matarlo. Ja, 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 ja. ¿Qué? ¿Por qué ahora te vas de...? Espera, Ellywood. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo matamos? Ellywood. Mi padre está vivo. Y... No me creo que apoye una rebelión. Tiene que haber... Debe haber una razón. Lo sé. No creo... Nada de lo que han contado. Mi hermano confiaba en el marqués de Feare más que en nadie. Encontraremos a tu padre y averiguaremos la verdad. Después iremos a ver a mi hermano. Héctor, lo siento. No te abrumes. Seguro que tu padre está vivo. ¿Entendido? Sí, claro. El marqués de Lajus. Los asesinos del colmillo negro. Y ahora este misterioso Ephidel. Los encontraré a todos y demostraré la inocencia de mi padre. Muy bien. Capturó... 15. Mujer noble de Kaelin. Ya sabemos quién es. En Lajus, Erick explica un plan a Ellywood. Una trama para usar a Lajus como punto de partida de una rebelión contra Ositia. Ellywood necesita pruebas para creer las acusaciones. Por eso, él y sus aliados persiguen a Darin, el marqués de Lajus. Por supuesto que ha huido. Ellywood no podía saber a dónde conduciría esa casa. Mujer noble de Kaelin. Capítulo 15. Muy bien. Sabemos quién va a ser. Castillo de Lajus. Maldición. ¿Dónde se ha metido la rata de Darin? Dudo que haya salido de Licia ya, pero... Héctor, han pasado cinco días. La muerte del marqués de Santa Cruz, el ataque del castillo de Lajus. Lord Uther habrá recibido noticias de lo sucedido a estas alturas. Y sin embargo, no hay signos de que haya tomado parte. Seguro que habrá motivos. A mi hermano le requieren ahora otros asuntos. ¿Qué quieres decir? Ese Viran, o Bern. Hemos recibido informes perturbadores durante las últimas semanas. El rey Desmond se comporta de forma extraña. Se advierte la más mínima grieta en las defensas de Licia. Creemos que nos invadirá con todo el respaldo de Viran. Es el mismo, es el mismo. Ok, es el mismo. Pero tiene un nombre diferente. Mi hermano se ha convertido hace un poco en marqués. Y líder de la liga Licia. No puede permitir que otro país vea debilidad o discordia. Ha de dar la impresión de que existe estabilidad y fuerza, ¿no? Exacto, parece ser que todos los países tienen espías en Ocity ahora. Todos quieren tantear el carácter y la habilidad del marqués. Como perciban algo extraño, la noticia se extenderá como el fuego. Héctor, tú eres el hermano del marqués. ¿No sería precisamente extraño que no estuvieras a su lado? El hermano del marqués se ha ganado mala fama. Sería más extraño aún que sí estuviera en la corte. No estás orgulloso de tu reputación, ¿no? En absoluto. Lord Elibur, Lord Héctor. ¿Qué sucede, Marcus? ¿Has oído algo? Sí, mi señor, un mensajero del este. El castillo de Kaelin ha caído ante un ataque de sorpresa de Lajus. ¿El castillo de Kaelin? Han atacado de nuevo. ¿Está bien, Lordhausen? No tenemos noticia ni de Lordhausen ni de su nieta Lady Lindis. Nunca hubiera esperado que atacasen Kaelin. Lordhausen, Lindis. Lord Eliwood, Lord Héctor, ¿qué hacemos? Todavía podrían estar vivos, solo podemos hacer una cosa. Iremos en su ayuda, puede que nos quede tiempo. Castillo Kaelin. Está ahí. Mi señora, he vuelto y traigo noticias. Los soldados de Lajus están entre el castillo y la linde de este bosque será por lo menos... ¿Cómo? ¿Cómo que 50 soldados? Está segura, mi señora. Casi no pudimos escapar. Volver al castillo es como ir a una muerte segura. Mi abuelo está en el castillo. Salí del castillo por orden suya, pero no puedo dejarle solo allí. Son muchos enemigos. Rescatar a Lordhausen no será tan fácil. Ojalá pudiésemos contar con refuerzos. He oído hablar a algunos soldados de Lajus. Afirman que Lord Eliwood invadió Lajus y los expulsó de allí. ¿Eliwood? ¿Por qué atacaría a Lajus? Esto se pone interesante. No solo ha abandonado el castillo del marqués de Lajus, sino que también ha dejado atrás a su hijo Eric en su huida a Kaelin. Qué vil abandonar a su propio hijo. Por lo menos sabemos que Eliwood está en Lajus. Quizás podamos pedirle ayuda. Si tuviéramos forma de avisarle. Si logramos pasar inadvertidos, el mejor camino sería por el bosque. ¿Voy? Tienes razón. Los caballos se retrasan en los bosques. Te llevará un tiempo, pero puedes viajar ligero. Lady Lindy, yo iré. Puedo sobrevolar el bosque. Puedo llegar a Lajus antes que nadie. ¿Florina? No puedes hacerlo sola. No lo lograrás. Gracias a vosotros ya no soy tan tímida con los hombres como antes. Ya conozco a Lord Eliwood. Seguro que puedo hacerlo sola. Es muy peligroso. ¿Eres consciente? Sí, pero me prometí a mí misma ser más valiente por ti. Ya no soy la Florina débil de antaño. Estaré bien. Confía en mí. Sí, me has convencido. Tarea adjudicada, Florina. Pero debes prometerme que no intentarás hacer nada imposible. Sí, mi señora. Adiós. Oh, se va. ¿Ha sido nuestra mansa Florina? Qué decisión. Genial. Se ha hecho toda una jinete de Pegaso. Sí, tanto. Y todo por ti, Lady Lindy. Qué valiente. Cuando vivíamos en la llanura, fui siempre su protectora. No debería sentirme triste, pero... Comandante Bawker, divisimos algo en el cielo hacia el sur. ¿Es una jinete de Pegaso? ¿A dónde cree que va? Ah, da igual. Tenemos órdenes de no dejar salir de Kaelin a nadie. Arqueros, al frente. Derribadla. Para llegar al ajo, debo sobrevolar el bosque e ir al norte. Luego... Un momento. ¿Quién es esa gente? No tiene estandarte, pero... Ah, ese... Ese hombre que va adelante es Lord Eliwood. Ha venido en auxilio a Odekaelin. Perfecto. Debo avisarle de dónde se encuentra Lady Lindy. He divisado al enemigo. ¿Por qué avanzan los arqueros? Apuntan hacia el cielo. Lord Eliwood, mira. Arriba, un jinete de Pegaso. Lord Eliwood. Me encanta este sprite, ¿eh? ¿Es posible que... ¿Florina? ¿Eres tú? Sí, Lady Lindy. ¡Florina! Vuelve, vuela más abajo. ¡Ah! ¡Florina! No, le dieron. Escuché el sonido de la flecha. ¡Ah! ¿Me oyes, Florina? ¿Lord Eliwood? Casi te dan los arqueros. Has evitado las flechas, pero perdiste el equilibrio. Lo siento, soy un incordio. Me alegro de que no estés herida. Dime, Florina. ¿No estabas con Lindy's? Sí. Lord Eliwood. Lady Lindy está detrás de ese bosque. Está esperando la oportunidad de asaltar el castillo. ¿Qué qué? Ah, bueno. Por lo menos está a salvo. Está bien. Sin embargo, han capturado a Lordhausen. Todavía está en el castillo. Bien, adelante. Que alguien suba allí para examinar la zona. Quiero saber si hemos derribado al Pegaso. Si sigue con vida, rematadla. Mira, señor, al oeste. Nos atacan. Es el nombre de Feare, Eriwood. Así que está aquí, ¿eh? Es el momento de demostrar nuestra lealtad al Marqués de Lajus. Nuestros oponentes son una banda de inútiles. No están a nuestra altura. Muy bien. ¡Oh! Cosa de esta. Unidades. ¿Quién va a venir? ¿Quién no? Muy bien. Dorcas no va a venir. Bartle no va a venir. Rebeca no va a venir. No vas a robar nada, Masiu. Pero el resto podría venir tranquilamente. Ergen, vas a venir sí o sí. Prisina tiene que venir. Porque ya que estamos, tenemos dos de estos. Y Marcos siempre. Ok. A ver, ok. Fortuna. Puntuación, estratega, predicción. ¿Quieres saber algo de tu próxima batalla? Pagarás. 50 monedas. Veo un compañero nuevo, valiente y decidido. Debes unir fuerzas y trabajar juntos. Lanzas. Sí, los lanceros serán de gran ayuda. Y aprovecha los bosques. Necesitarás magia y espadachines. Y martillos también. Es todo lo que veo. ¿Qué quieres hoy? ¿Quieres hacerlo otra vez? Nah. Ah, sí. Nos veremos pronto. Lo sé. Ok. Objetos. Veamos. Intercambiamos objetos. Primero. Vos tenés que tener fuego así o así. Intercambiar por Priscila el fuego, por favor. Gracias. Quédate con los curar. Reparar. Tienen un bastón de reparar. Podría reparar el estoque. El estoque no es tan buena arma, ¿verdad? En realidad. 5, 7, espada. Pre. ¿Qué significa eso? Que solamente puedo usarla él, ¿verdad? Pero bueno. Alcance 1, poder 7, golpeo 95. P no tengo ni idea de qué es. Peso será. Claro, peso. Es que es casi igual a la espada normal de hierro. Pero bueno. Es verdad. Tengo una lanza de plata. ¿A quién le doy la lanza de plata? Es una poción. Existe una poción. Veamos. Poción para vos. Genial. Vos quédate con lo que tenés. Vos cerras ahí con eso. No necesitas tanto curar. Así que vamos a cambiar. Pará. Merlinus, ¿dónde está? No puedo llevarlo. ¿Por qué razón? Transferir. Dar. Darle este curar. Nos quedamos con estos dos. Priscilla también. Transferir. Dale uno de estos. Y el reparar. Porque creo que no lo voy a usar. Sabiendo eso. ¿A quién le doy la lanza de plata? A Marcus no. A Lowen tal vez. Sí. Se lo voy a dar a Lowen. Toma esto por la espada esta. Ok. Y no puedes llevarla. Ah. ¿Cuánto requiere? Requiere nivel A. Y Lowen tiene D. Bueno. Vos puedes llevarla. Botana es B. Vos casi estás con esa. Así que te lo voy a dar a vos por el momento. Mientras tanto. Ok. Pues. Yo creo que yo ya estaría. Porque Héctor tiene de todo. ¿A quién le doy el anillo de energía? No tengo ni idea aún. Pero bueno. Para adelante. Tal vez debería. Eficaz contra infantería. Es que poder 10. Es que golpeo a 75. Podría reparar esta. ¿Tengo algún hacha? No. ¿Quién tiene el hacha de hierro? Marcus. Te quedé. Dátela. ¿Sabes qué? Sí voy a llevar el bastón reparar. Me equivoqué. Ahí está. Vamos a guardar. Plim. Y a jugar. Vale. A ver. Primero. Unidades. Ver mapa. Formación. Vos vas a ponerte acá. Vos vas a ir. Directo para allá. Vos no vas a poder robar nada. Así que vamos a ponerte ahí. Bien. Estamos a alguien. Que venga hacia acá. Que venga hacia acá. Claramente va a ser Marcus. Va. Sí. Va a ser Marcus. ¿Verdad? Creo que sí. Yo creo que sí vas a ser vos. Le doy el libro a alguien. Para aumentar la habilidad. Tal vez a Erk. No tengo a Priscila. Vale. Ok. No pasa nada. Ok. Pues. Batalla. Merlinu sube a nivel 6. Woo. Desplegar tienda de Merlinos. Sí. ¿Qué pasó? El nuevo estratega de Feare. Eras tú, ¿no, Boga? Yo sigo viajando en pos de conocimientos. Nunca superaré a mi inventor. Pero me acerco cada vez más. Bueno, Boga. Dime qué quieres que haga. Bien. Alguien se va a tener que cuidar. Alguien se va a tener que quedar a cuidar el coso este. Primero vas a venir hacia aquí. ¿Qué tal vos, Guy? ¿También te vas a quedar, no? A cubrirlo. No tenés ninguna espada buena. Lamentablemente bueno. Visitar. Tu compañía parece muy bien avenida. Hace falta amigos para recibir apoyo y ayuda. ¿No es así? Hace de sentirte bien con alguien para salir adelante. Permanece al lado de aquellos que te sean afines para estrechar vínculos. Un adivino podrá decirte qué afinidades posees. Pero no te olvides tampoco de luchar. Vale. Vamos para allá. Ponete el hacha de mano solo por las dudas. ¿Vas a poder llegar hasta allá? No, no puede. Bien. Ok. Eh, a ver. Estos que están acá también. ¿Qué tenés? Bien. D. Nivel 8. Ok. Manekati tiene todavía. Tiene una gema blanca por algún motivo. Will. Ok, Will. Te diría que compres algo, muy sinceramente. ¿Podrías comprarte una espada? Llave a puerta, cura, fuego. No me apetece. Esto. Para, para. ¿Y la otra qué es? ¿Qué es esto? A ver, vender la gema blanca. Toma. Vale. Acá vende ese lanzas y jabalinas y arcos. Arcos de acero. Mirá vos. Lanza delgada para Florina. Estaría bien. Pero se lo va a comprar el otro. Mierda. Bueno, da igual. Podrías ir para acá, pero te van a atacar, ¿verdad? No es la idea. Bien, ponete acá abajo para que se acerquen. Vas a usar la jabalina. Me cago en todo. Comprá lanzas. Mierda, no puedo. Ninguna. ¿Qué más cosas que hice que puedo hacer? Rescatar objeto y tracción. Bueno, ponete acá con la jabalina. Vos también. Con la lanza. Y vos, Will. Tengo al tipo este, pero... Compré otro fuego. Y otra cura. Bien. Florina, ¿eh? Podría ir hacia allá. Tiene la lanza delgada entera. Marcus, en realidad vos vas a quedarte acá. Vas a proteger este sitio. No tenés lanzas, pero vas a quedar a protegerte de este sitio, sí o sí. Bien. Nuestra trovadora podría avanzar, pero nosotros vamos... Tiene resistencia a la magia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Podría llegar hasta ahí. Vos podrías atacar ahí. De a poco. Vamos avanzando hacia abajo. Mierda. Hay dos. Puedes ir para el otro lado. No, bien. Así que trovadora. Rescatamos. Quería ir a ayudar. Vos podés soltarla. Sí, bien. Ah, solo una vez. Florina, por favor. Hay un ladrón ahí. Podré robarle las ganzúas. Me ataca por dos. ¿Por qué? Si tengo ventaja. Tiene mucha más velocidad que yo por algún motivo que lo entiendo. Anticaballos, tu puta madre. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Va a ver. Tienes la espada. ¿Yo puedo ir hasta J-Mat? Ok, 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 ok. Bien. Ok, 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 ok. Bien, 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 bien. A ver. A ver si no la cago. Vení para acá vos. Atacá. Con el arco de hierro a este. Ok. Parabarabam, parabarabam. Diecinueve, bien, con eso me basta. Es verdad, no me fijé si tenían anticaballos. Qué mala mía. Parabarabam, parabarabam. Nivel nueve, aumento de fuerza, aumento de suerte. Sigue haciendo calor. Sigue haciendo calor. Tienes anticaballos. Ok. 11. No te mato. Y es probable que ataquese al arquero. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Era literalmente cuestión de vida o muerte. No te compraste ni una misera espada. Bien. ¿Qué querés? ¿La espada de acero o la espada de hierro? Esto tiene E, E y D. No tiene destino de poder 3. Es delgada, pero es más rápida. Pero tiene peso 2. Esto tiene peso de 10. Creo yo que la de hierro va a seguir siendo mejor. Supongo. Compré 2. Vale. El mago sí ahí. Parece que no se acercó. Vos sí te acercaste. Bien. Lo primero que nada. El caballo. Trueno le hace 16. Fuego le hace 13. Pero me parece bien. Pum. Para adelante. Parabarabam, parabarabam. Marco se queda acá protegiendo. Uh. Mirá vos que bien. No. Bueno. Eh. Bueno. Me equivoqué. Da igual. Te tengo a ti. ¿Cuánta resistencia tenés? Nada. Ok. No vayas. Podría atacar con la jabalina. Y que te ahorres un enemigo. Bien. Parabarabam, parabarabam. Él podría acercarse hacia mí. Vamos a hacer algo. Eh. Resistencia 2. Ah. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Te podrías encargar de él? De a poco. Hay un arquero allá Así que no voy a hacer nada por el momento Y es más, te voy a curar Tengo una duda Esta trovadora Magia 6 Magia 4 Ok Móvete hacia aquí Esto que no, por favor, espada de hierro Gracias Te voy a curar porque vas a venir para acá ¿Hacia dónde puede ir el arquero? Muy bien Podría atacarla ahí Este puede atacarme Uno de estos Otros puede Vale, por aquí nada Me encargo de él Podría recibir Podría tener dos grandes problemas, eh Me encargo de él ¿Puedo usar alguna espada? No puedo Ok Esto puede ser un problema Atacar Con la jabalina Hace más daño 5 por 2 Ok Hagámoslo Un fallo Bien Ok 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 Vale, vos podés ir para allá adelante Mientras Podés ponerte acá, por ejemplo Con el hacha De mano Vos vas a robarle a este sí o sí Tenés que hacerlo Así que Hacia abajo Y vos lo vas a acompañar Simplemente Vos deberías ir para acá Era muy obvio que ibas a atacar al arquero No le quitas demasiada vida Bueno Lo atacaste dos veces Ah, pero bueno Ya está El mago no se mueve Ah, sí se mueve Vale Esa Como la esquiva, eh Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Ok Eh ¿Vos tenés algún anticaballos? No No, suba Ok Eh ¿Vos podés encargarte desde ahí? No podés Mierda Eh Equipate una espada Sería mejor que lo hagas vos Con la lanza de acero Sí Para ¿Vos podés llegar hasta allá? Podés llegar hasta allá Vamos a hacerlo primero Visitar Eh, tú Soy caballero de Kaelin ¿No? Ese hombre del marqués Ese tal Bawker Parece un hombre amable Pero su habilidad Rosa la leyenda ¿Llevas armas adecuadas Para luchar contra caballeros? Llévate esta si quieres Ah Mira que pie Falló Corre Vale Puedes llegar hasta ahí Ah Qué asco Vale Bueno es lo que hay Pero me despido por obra Así que Nada Muchísimas gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima En la próxima Lo que sea Adiós Bye bye Chau